Bueno, pues muchas gracias por asistir a esta sesión informativa del programa ejecutivo de modelos de negocio de blockchain que realizamos en EOI, gracias a la colaboración del CEI de Huesca y gracias al convenio que realizamos con el gobierno de Aragón. Bueno, voy a pasarle la palabra a Celia García Anzano, que es la directora del CEI de Huesca, para que ella os comente y os dé la bienvenida. Muchas gracias Rosa. Buenas tardes a todos y a todas. Como decía Rosa, soy Celia García, directora del CEI Aragón, que somos el centro de referencia en Aragón de desarrollo de proyectos empresariales innovadores y que tenemos sede en Huesca, en Zaragoza y en Teruel. Y bueno, para quienes no nos conozcáis, pues ayudamos a los emprendedores a transformar sus ideas en realidad y a las startups a potenciar su crecimiento, escalabilidad y competitividad. En primer lugar, y perdonadme por la voz, que llevo un buen constipado, gracias por asistir hoy detrás de la pantalla a esta sesión informativa del programa ejecutivo de modelos de negocio blockchain, impulsado por el Departamento de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, a través de nosotros, de CEI Aragón, que somos una empresa pública del Gobierno de Aragón, y en colaboración con la Escuela de Organización Industrial. Un programa que tenemos, como bien decía Rosa, la enorme suerte de que se va a celebrar en nuestra sede de CEI Aragón en Huesca. Y me hace especial ilusión porque en 2018 y 2019 ya se celebraron en Aragón el Master en Big Data y Business Analytics y el programa ejecutivo en blockchain, del que hoy, además, tenemos la suerte de contar con una exalumna de este primer programa ejecutivo en blockchain y que seguro que, bueno, yo tengo muchas ganas de escucharla después. Por él pasaron, además de esta exalumna que tenemos hoy, un centenar de alumnos y se formaron ya entonces, hace dos o tres años en estas áreas, también con este 80% de bonificación en la matrícula del que disponéis para este programa que empieza en el mes de noviembre y que el grado de satisfacción de estos programas fue de 8,9 sobre 10. Esta gran acogida y esta buena experiencia hace que hoy estemos aquí presentando en esta sesión informativa este programa ejecutivo porque significa que nuevas ediciones de digitalización han salido adelante. De hecho, en el mes de noviembre, además de este programa, darán comienzo también el Master en Digital Business y el programa ejecutivo de Big Data. Programas que también deciros que iban a comenzar en el año 2020, pero que la pandemia, pues, lógicamente ha obligado a posponer porque queríamos hacerlos, además, en este formato, en formato semipresencial, en formato blended. Y, desde luego, nos ha dado unas cuantas razones más para hacerlos de las que ya teníamos. Ya estábamos plenamente convencidos, pero, porque, bueno, hemos visto, pues, que la transformación digital se ha acelerado 5 o 6 años, por 5 o por 6, ¿no?, de lo que ya estaba en marcha. Y, bueno, pues, tenemos una necesidad imperiosa de transformar también digitalmente todo nuestro tejido productivo. También por todos los fondos europeos que están ligados a la recuperación y están ligados a la digitalización y a la transformación digital y a la sostenibilidad. Así que, bueno, tenemos bastantes razones para lanzar estos tres programas y estamos muy bien acompañados por el buen hacer, la calidad de los contenidos y de los profesores que pasan, que desfilan, ¿no?, por este programa ejecutivo de modelos de negocio blockchain de la EOI. Y, sin más dilación, voy a ceder la palabra a Rosa, quien nos va a explicar, creo que después, pues, un poco cómo es el proceso de admisión, qué es lo que tenéis que hacer en los próximos días, etcétera. Y a Joaquín López, que es el director académico del programa ejecutivo, quien nos detallará el programa y quien seguro que os podrá resolver todas las dudas que tengáis sobre el mismo y que os hagan finalmente decidiros e inscribiros porque, como bien os decía antes, es una gran oportunidad y con esta bonificación, pues, de verdad que os animo a que lo hagáis. Y, bueno, por supuesto, también tendremos la suerte de contar en esta sesión informativa con una exalumna del primer programa de blockchain realizado en Aragón en 2018, que se llama María Laura Parra. Así que, nada, no me enrollo más y habéis venido a escuchar a Rosa, a Joaquín y a María Laura, así que, Rosa, cuando quieras, gracias. Bueno, muchas gracias, Celia. Es un placer colaborar con vosotros. Antes de pasar a Joaquín, que os va a explicar el programa con más detalle, solamente quiero daros unas pinceladas de EOI, de la institución con la que se hace el acuerdo y la que imparte, digamos, la formación. EOI ha sido pionera, nos fundaron en el año 1955 y hemos sido la primera escuela de negocios de España. Hemos sido también la primera escuela de negocios que empezó a dar formación medioambiental, empezamos en el año 76. Hemos sido también pioneros en la formación online. Empezamos a hacer formación online, hoy que está tan extendida, pero nosotros empezamos en el año 97, en 1997. Al igual que todos los programas de Big Data o tecnología, que hoy hay tantos y tanta variedad, nosotros fuimos la primera escuela en impartir un programa de Big Data, que fue en 2013. Y os puedo decir que así, a grosso modo, desde el año 1955, que son prácticamente 65 años, han pasado por EOI más de 85.000 alumnos y tenemos acuerdos con bastantes instituciones y universidades internacionales. Tenemos un acuerdo, lo que nosotros llamamos la Rectical, que son convenios internacionales con instituciones, sobre todo, latinoamericanas. Ya para no robarle más tiempo, voy a pasar la palabra a Joaquín, que Joaquín es el director técnico del programa de Blockchain, para que os comente él toda la, digamos, toda la parte más técnica, más minuciosa y luego yo os comentaré un poco la parte, digamos, de admisión y el proceso. Y las dudas que tengáis, por supuesto, no las preguntáis, que para eso estamos. Bueno, Joaquín, cuando quieras. Gracias. Perdón, que estaba hablando sin micro. Muchas gracias, Rosa, Celia y María. Y, bueno, bienvenidos a los que están, a Ignacio, a Jesús, a José y a Vicente. Y, bueno, yo os voy a explicar un poco el objetivo de este programa ejecutivo Blockchain, que, como he comentado anteriormente, bueno, pues tiene un formato blended y que ya realmente habíamos hecho dos ediciones, ya llevamos dos ediciones en Aragón, ¿no? Y otras tantas por otros sitios de España, ¿no? Entonces, ¿me vais pasando vosotros, Rosa? ¿Puedo pasar yo? Ah, vale, puedo pasar yo. Pásatela tú. Sí, 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 sí. Pásala tú mejor y así vas a tu ritmo. O te paso yo lo que tú quieras. No, 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 no. Pensaba que yo no podía hacerlo. Ya, ya. No, sí, 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 sí podemos, sí. Vale. Bueno, pues el objetivo, bueno, como pone ahí el objetivo del programa eso, entender las bases de la tecnología Blockchain, todos los modelos de negocio y toda la parte de desarrollo, ¿no? Profundizando eso en desarrollo de proyectos y en la aplicación con supuestos empresariales reales. Quiero matizar esto porque realmente es la esencia del enfoque del programa, ¿no? Vamos a ver, hay diferentes tipos, digamos, de programas de Blockchain, unos más centrados en programación, otros más centrados en trading, en finance y todo esto. Pero este programa ejecutivo está centrado en modelos de negocio. Es decir, cómo desarrollar empresas, iniciativas empresariales, proyectos emprendedores o cómo optimizar todo lo que son los procesos de la empresa utilizando tecnologías Blockchain. Esa realmente es la esencia del programa, ¿no? El ir a los modelos de negocio y el ir hacia la utilización de tecnologías Blockchain. No tanto, aunque se toca, ¿eh? Y ahora os lo explico, ¿no? No tanto, y de hecho, no casi nada, ir a la programación, aunque sí queremos que se entienda y que se entienda cómo funcionan, cómo son las tripas, ¿no? De la Blockchain. Y no tanto ir eso al desarrollo o no tanto ir al trading, aunque también hay una pequeña parte de trading y todo esto, sino entender bien los modelos de negocio, los desarrollos conceptuales de esos modelos de negocio y entender cómo las empresas pueden emprender y pueden poner en marcha, o los emprendedores pueden poner en marcha nuevos modelos de negocio utilizando tecnología Blockchain. Ese realmente es la esencia del programa. Claro, automáticamente lo hace realmente un programa apto para, yo diría que casi cualquier perfil, ¿no? Como dice el programa, de tipo ejecutivo. Es decir, esto no es un programa pensado, pero también es apto para desarrolladores específicamente o para programadores, algo de eso, como sí que hay otros programas Blockchain, efectivamente, ¿no? Bueno, entonces, un poco los desgloses de objetivo, ¿no? Comprender el papel de Blockchain dentro de los sistemas de información de las empresas, porque desde dos puntos de vista, ¿no? Porque hoy día Blockchain se está utilizando para acelerar o para optimizar determinados tipos de procesos en las empresas y es quizá la utilidad más directa y la que las empresas le están dando, pero también, por otra parte, poco a poco empiezan a haber empresas que van conociendo todas las propiedades de la Blockchain, y hablo particularmente de las propiedades de tokenización, de identidad digital, etcétera, etcétera, que no han sido utilizadas anteriormente porque sencillamente no estaban disponibles y que las están empezando a utilizar no para optimizar sus modelos de negocio, sino precisamente para crear nuevos modelos de negocio, ¿no? Entender bien cómo engancha el segundo objetivo, ¿no? ¿Cómo engancha la Blockchain dentro de lo que es todo el panorama de la industria 4.0? Es decir, cómo engancha con otras tecnologías como IoT, como Big Data, como los Digital Twin, etcétera, etcétera, ¿no? También se da un repaso a todos los tipos de nuevos modelos de negocio, como por ahí, desde la parte más básica y la primera que justificó a la Blockchain, como son el desarrollo de Smart Contra o los DAOs, ¿no? Las asociaciones de Smart Contra, pero también se profundizan otros como los Blockchain industriales, las CBDC, que son las monedas soberanas, y nuevos desarrollos que está abierto, trazabilidad, identidad, etcétera, etcétera, que se están poniendo en marcha con diferentes tipos de Blockchain, ¿no? También comprender el funcionamiento de las Blockchain, los sistemas de consenso, las arquitecturas, además, comprenderlo y saber seguirlo, porque esto es una cosa totalmente cambiante. Ahora, por ejemplo, estamos asistiendo, además, en primera página, ¿no? A cambios muy sustanciales, ¿no? En los Blockchain, como es el cambio que está teniendo ahora mismo Bitcoin, que está disparando la cotización por la entrada de las ETFs, pues entender bien esto cómo es, o también, por ejemplo, el cambio que está sufriendo Ethereum hacia la Ethereum 2.0, el propio de Hyperledger, en fin, entender cómo es un mundo muy dinámico, entender cómo seguirlo y todo eso. Después, entender también las implicaciones de las arquitecturas relativas a blockchain, cómo se estructura toda la parte de las testnet, cada día más de moda, ¿no? La forma de funcionamiento, las implicaciones a poner en marcha los smart-contra, toda la parte legal, que es muy importante a nivel de implicaciones y algunos desarrollos más complejos basados en sandbox y todo esto que actualmente se están poniendo en marcha, ¿no? Y, por último, por supuesto, las implicaciones legales y financieras, porque el blockchain es una tecnología muy disruptiva en todos los sentidos y afecta muchísimo a la parte legal y financiera y, de hecho, dedicamos un módulo específico exclusivamente a eso, ¿no? A la parte legal y financiera, porque realmente es una tecnología que se pelea mucho con esas dos partes, ¿no? Por el uso, claro, por el uso de las criptomonedas, por temas como STO, SICOS, etcétera, pues eso se aborda de forma bastante concreta en el sentido de que es muy importante, ¿no? Para el desarrollo de la tecnología en determinados ámbitos. El programa, eso, ¿a quién va dirigido? Como veis ahí, especialmente a directores de innovación, tecnología, informática, operaciones, como pone ahí, pero ya digo, es... Quiero que, eso, resaltar la esencia del programa. Es modelos de negocio. Esto no es un programa de programación ni nada de eso, ¿no? Es cómo poner en marcha y cómo utilizar blockchain dentro de lo que es todo el proceso de transformación digital de las empresas, ¿no? Tiene, como veis ahí, son 12 sesiones, de las cuales 3 son presenciales. Bueno, 12 fines de semana, ¿no? O semanas, ¿no? De las cuales 3 fines de semana, pues, son presenciales y 8 de ellos son online. Cuando es presencial es viernes por la tarde y sábado por la mañana. Y cuando es online es un programa que se hace de martes a domingo, donde el profesor online va interactuando con los alumnos y hay una serie de videoconferencias. Hay una el martes normalmente y otra el domingo. Puede variar ligeramente, pero normalmente es así, donde se introduce el temario y después se sacan conclusiones y después hay una serie de ejercicios, lecturas y hay interacción a través de los foros y de las herramientas de comunicación que proporciona la plataforma. La plataforma es una plataforma, yo me imagino que la conocéis muy conocida, que es Blackboard, ni utilizada para formación online. Además, una plataforma funciona estupendamente, ¿no? Y, por último, prácticamente al final se configuran una serie de grupos, entre 3 y 5 personas aproximadamente, para realizar un proyecto final de blockchain, ¿no? Es decir, para tratar de poner en marcha todo lo que se ha ido explicando durante las secciones presenciales y online, tratarlo de poner en marcha a través de un proyecto final enfocado a tecnología blockchain, pero que no tiene que estar estrictamente restringido a tecnología blockchain, puede abarcar alguna cosa más, ¿no? Y lo que se elabora es precisamente el modelo de negocio del proyecto, siguiendo la... Seguimos la metodología Lean Startup de hoy. Y el proyecto tiene una dedicación, como por ahí, aproximadamente de 50 horas. Esto se hace a través del trabajo en grupo, de los componentes del grupo, y también a cada proyecto. O sea, se le asigna un tutor, que normalmente es parte de los profesores del curso, pero no tiene por qué, ¿no? Porque depende del tipo de proyecto que se haga, que va tutorizando el proyecto y va teniendo reuniones recurrentes con el grupo para ir perfilando el proyecto, para ir viendo toda la redacción, toda la ejecución y todo eso. Y, finalmente, el proyecto, ahora viene el horario, creo que es aproximadamente en el mes de mayo, se presenta ante un tribunal en la jornada final del programa ejecutivo. Por eso, la duración estimada, unos tres o cuatro meses, como lo vais a ver, ¿no? Os explico brevemente, no me quiero enrollar demasiado, ¿no? Pero brevemente, las sesiones y el formato, ¿no? Esas son las ocho sesiones, perdón porque me he equivocado con las horas, bueno, esas son las cinco semanas más las tres sesiones online que hay, ¿de acuerdo? Más la parte de presentación de proyectos que en principio está prevista para el 26 de mayo. Ahí tenéis las fechas previstas para comenzar el 19 y el 20 de noviembre con una sesión presencial. Inicialmente, lo que hacemos es una introducción a blockchain, sobre todo dando un repaso por bitcoin, minería, tokens, toda la parte básica de blockchain durante dos días, diez horas. Y el objetivo de esa introducción es realmente que el que sabe un poco más, el que sabe un poco menos, bueno, pues igualar un poco los niveles y sentar un poco la base de una manera muy sencilla, lo más didáctica posible de lo que es blockchain, las implicaciones. Esa sesión se centra mucho en la blockchain de bitcoin porque es la más sencilla de todas y se entiende bastante bien cómo funciona en el resto de blockchain a partir de la explicación de la de bitcoin. También se me da aspecto de minería, de tokens, de Ethereum y todo esto en las diez horas, ¿no? Después, hay dos sesiones que son quizás las más técnicas de todas, que da Benito Cuesta, que son las dedicadas a Ethereum y Hyperledger, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos que se conozca, esas son sesiones online y que se conozca un poquito más tanto Ethereum como Hyperledger porque hoy día para aplicaciones industriales, para modelos de negocio, son los dos blockchain con mucha diferencia más utilizados. Vamos, prácticamente con mucha diferencia, no. Es que yo diría que el 99% de las aplicaciones industriales hoy día que se desarrollan se hacen o bien con Ethereum o bien con Hyperledger. Ethereum en las diferentes modalidades, Quorum, Ethereum normal, incluso algo con Ethereum Classic y Hyperledger, sobre todo en la modalidad de Fabric y la modalidad de Besu, ¿no? Entonces, es importante, hacemos algo, queremos que se entiendan también un poco las tripas, entonces hacemos algo, algo de inmersión técnica en ambos tipos, en todos los tipos de blockchain que se ven, ¿no? Cómo funciona eso por dentro y tal, para que se tengan claro, ya que, ya digo, son la base del desarrollo de aplicaciones industriales en la actualidad, ¿no? Después hay una sesión de Fintech y Blockchain donde realmente se abordan aspectos relativos a la parte financiera, también algo, como decía antes, a la parte de trading, a las implicaciones que tiene todo eso en la gestión de los blockchain y qué tipos de blockchain, particularmente Bitcoin, Ethereum, pero también otros como Cardano, como Ripple, etcétera, que se abordan. La quinta sesión va sobre aspectos legales y regulatorios. Ya digo que la blockchain, desde que ha surgido, uno de los aspectos que justifica su parte disruptiva es que a nivel legal y a nivel regulatorio, a nivel mundial, en todos los países, ha dado un montón de quebraderos de cabeza hasta el punto de tener la legislación un tanto indefinida en algunos países o los países suelen ir, en muchos casos, por detrás. Bueno, pues analizar bien todos los aspectos a nivel legal, particularmente en el caso de la Unión Europea y a nivel regulatorio, pero también en los casos de otros países del mundo y tal, como está afectando, sobre todo los proyectos enfocados a la parte financiera o a la parte de tokenización, que hoy día son cada vez más abundantes, bueno, pues se abordan en ese módulo. El módulo 6 tiene que ver con los nuevos modelos de negocio blockchain, es decir, qué se está haciendo con blockchain, pero no solo qué se está transformando, que también es una parte importante, es decir, hay empresas que están utilizando blockchain para transformar, para optimizar toda la parte suya de procesos y eso es importante y para eso está utilizando blockchain. Pero hay nuevos modelos de negocio basados en la tecnología blockchain que antes sencillamente no se podían poner en marcha, por poner uno muy claro, son todos los relativos a tokenización, tanto fungible como no fungible, pero hay muchos otros, y eso es qué nuevos modelos de negocio están dando lugar, cuáles son las prácticas más interesantes, tanto a nivel público o como a nivel privado y todo eso, todo lo que tiene que ver con la parte de esos nuevos modelos de negocio, la de Miguel Calero, que es un especialista en toda esa parte. Después, Miguel Ángel Bernal dará el módulo 7, que es presencial, que es blockchain en el desarrollo del marco europeo. La Unión Europea, sobre todo a través de la ERC, de la creación de la Europea en Blockchain System Information, realmente está tomando iniciativas bastante potentes en el marco de blockchain, tanto a través de los programas de la EIC Accelerator, del Horizon Europe, y a través también de iniciativas internas y propias a nivel tanto educativo como de transformación, que realmente son muy interesantes, tanto por conocer qué está haciendo la Unión Europea, que al final nos llega a todos, y que ya digo que es muy activa, sobre todo en los últimos años, como a nivel también, y esto lo digo porque lo vivo día a día prácticamente, todas las oportunidades que está habiendo para financiación, para subvención, para puesta en marcha de proyectos relativos a blockchain bajo el amparo de la Unión Europea, que ya digo que hay bastante. También ahí tocaremos aspectos relativos también a la parte nacional y autonómica, a la parte de CEDETI, de NISA, y a toda la parte que tiene que ver con Aragón ya a nivel de comunidad autónoma. Pero yo digo, haciendo especial hincapié porque realmente la Unión Europea en los dos últimos años ha hecho un esfuerzo notable, ¿no?, por impulsar los proyectos y por subvencionar y financiar proyectos bajo el amparo de la tecnología blockchain, ¿no? Y por último, el último módulo, que también es presencial, que imparte Daniela Beaga, es blockchain como herramienta de transformación digital. Ahí lo que queremos unir, como decía al principio, es la blockchain dentro del marco y esto es una visión incluso a largo plazo o por lo menos a medio plazo de cómo blockchain poquito a poco va encajando con otras tecnologías. Bueno, yo hoy día con tecnologías como IPFS pues ya prácticamente está enganchada, ¿no? Pero cómo va enganchando poquito a poco con Big Data, con IoT, con la parte de Digital Twin, de los digitales, que también es una realidad. Bueno, un poco todo eso, ¿no? El papel que tiene blockchain en la actualidad dentro de los procesos de transformación digital de las empresas. ¿De acuerdo? Y, bueno, a partir, yo diría que en torno a comienzos del mes de febrero es cuando empezamos a plantear los equipos sobre el proyecto. Ya digo, se presentan ideas para hacer proyectos, vamos conformando equipos un poco en función de los gustos de cada uno, de que se sienta más gusto en un proyecto, en otro, vamos votando y vamos conformando un poco los equipos y eso empezará aproximadamente a comienzos del mes de febrero y ya desde el mes de febrero, marzo, abril y hasta el mes de mayo, pues se va haciendo todo el trabajo para la elaboración del proyecto del programa ejecutivo que finalmente se presenta el 27 de mayo. ¿De acuerdo? Y adicionalmente, aunque quizás algunos la conozcan ya muy bien, ¿no? Algunas, pero hay una sesión de iniciación a la plataforma de Blackboard que se hace del 23 al 28 de noviembre, bueno, para quien no esté tan familiarizado con la plataforma, aunque quien la conozca ya bien y tal, pues no le hará falta, pero bueno, quien no conozca bien la plataforma tiene el curso del 23 al 28 de noviembre antes de que empiece el módulo 2 que es online de Fidio. ¿De acuerdo? Y eso es todo por mi parte. Te paso a ti, Rosa o a Laura. Gracias, Joaquín. De nada. No sé si me oís, ¿sí? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a pasar ahora, tenemos la suerte de contar con Laura Prada Navarro, que ha sido antigua alumna de este programa de Blockchain en la edición anterior que hicimos, como nos ha comentado Celia y nos le gustaría pues transmitir su experiencia. Ella es directora del área de organización y medios de Caja Rural de Aragón y viene a comentaros lo que ha supuesto para ella hacer este programa. Cuando quieras, Laura, y muchas gracias por participar. Muchas gracias a vosotros, tanto a EOI como a CEI por haberme invitado y por poder estar hoy en esta sesión informativa y sobre todo pues trasladaros a todos los que os habéis conectado mi experiencia y qué es lo que yo he vivido haciendo el programa. Estaba escuchando ahora a Joaquín y la verdad que todo lo que estaba escuchando eran buenos recuerdos los que me hacían y me trasladaban y una cosa muy importante que os decía Joaquín, sobre todo que os quitéis aquel miedo, aquella duda de si tenéis unos conocimientos muy amplios o muy pequeños o no estáis familiarizados con la tecnología de blockchain. La verdad que gracias a todo el claustro de profesores que vais a tener, que os ha comentado antes Joaquín, hacen de todas las sesiones que sean muy sencillas, muy intuitivas, muy fáciles de llevar y que sobre todo vas adquiriendo y vas interiorizando todos los conceptos de una forma muy sencilla, muy fácil y muy práctica, que luego veis en cualquier puesto de trabajo que tengáis, bien sea desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de economía, jurista, vais a ver cómo poco a poco vais a ir cambiando vuestra forma de trabajar, vuestra percepción que tenéis en cuanto a la implementación de proyectos, de procesos y todo lo que vais a ir viendo en el programa lo vais a ir poniendo en el día a día, la verdad que conceptos como por ejemplo que escuchaba la Joaquín que decía ¿no? pues de HASH o Token o Asset o Ethereum que unos sí que estamos familiarizados o los hemos leído en prensa pero no sabemos exactamente qué significan, vais a ver cómo poquito a poco eso se va incorporando en la jerga tanto personal como profesional y que en muchas ocasiones hasta en cualquier barra de un bar vais a poder tener una conversación y poder demostrar todos estos conocimientos que se adquieren de blockchain y que vais a poder proponer ideas ideas y ese es uno de los puntos que también yo valoré muy positivamente del programa es un programa en el que salen y que te ilusiona porque hay muchos proyectos en los que ves la utilidad y la funcionalidad que tiene esta nueva tecnología por eso os animo que sobre todo cuando vayáis y os propongan luego el proyecto final del programa que lo cojáis con mucha ilusión y que sobre todo en las primeras clases en las que vais a ir viendo unos conceptos generales una visión general de todas las utilidades que tiene blockchain que vayáis ya pensando desde el minuto uno sé que os lo van a decir y un poco en la experiencia que luego os cuento de nosotros del proyecto que hice con cuatro compañeros más del máster del programa la verdad es que desde el minuto uno empezamos a pensar en cómo lo podíamos hacer cómo lo podíamos tangibilizar y sobre todo cómo se podría llevar a la práctica en este caso nosotros hicimos un proyecto relacionado con todo lo que era el proceso de las testamentarías de toda la gestión de la herencia de una forma integral este este proyecto que nosotros presentamos y que algunas empresas ya parte de esa idea que nosotros llevábamos y que se ha implementado faltaría implementar un poco más todo el proceso en conjunto que nosotros abordamos pero ahí ya es un tema más desde el punto de vista de marco regulatorio como habéis visto lo vais a ir viendo lo vais a ir poco a poco palpando que una de las limitaciones que en estos momentos hay pues es esa parte todavía regulatoria pero que sí que es cierto que ya se están dando pasos y hay por ejemplo desde el punto de vista en este caso personal que os puedo hablar yo de la parte financiera en el que sí que ya he implementado también en mis procesos parte de tecnología blockchain sí que se están dando pasos para y facilidades desde un punto de vista regulatorio con pues hace poquito sabréis y si no lo comentarán cuando empecéis el programa pues con el tema del sandbox en el que se han ido presentando distintos proyectos con tecnología blockchain y que son hoy una realidad que nos hubiera gustado pues hace unos años ya poder empezar a trabajarlo y que pues por bien temas de GDPR o temas de transparencia no se podían implementar y que hoy por hoy pues salvadas esos puntos regulatorios pues se pueden se pueden hacer la verdad que nosotros y en este caso ya os hablo de mi experiencia profesional una vez he finalizado el programa lo que me ayudó es a tener una visión muy transversal de toda la organización pude implementar muchas mejoras y muchos puntos de eficiencia en los procesos que actualmente estábamos haciendo y uno de los puntos en el que sí que pude ya utilizar tecnología FrontChic fue para el tema del proceso de votación para los socios en el que teníamos pues una trazabilidad de quien había votado quien se había conectado y eso pues nos ha permitido pues avanzar y que de cara el regulador pues dar mucha más consistencia a todos los procesos que nosotros estamos haciendo por eso lo que os animo es a que con todo ese lo que os decía con todo ese profesorado tan enriquecedor que tenéis se pueden sacar muchas ideas adelante que os van a ayudar y que os van a servir tanto para esa gestión de vuestro día a día personal actual como esa posibilidad de poder pensar en nuevos modelos de negocio en los que poder empezar a trabajar o abordar que en estos momentos pues no estén implementados o que pues simplemente con ese empuje que podáis tener por parte de los compañeros de los profesores pues que os ayuden a ponerlo en marcha porque sobre todo lo que os decía y ya termino con esto es en la parte del proyecto final lo que os decía antes es el momento en el que vais a poner en valor y en práctica todo ahí invertir todo el tiempo en el tiempo que invertáis no va a ser en vano no os lo toméis y ahí sí que os digo como recomendación que no es un puro trámite para decir pues para salvar el programa sino que simplemente es algo que os va a venir muy bien y que os va a ayudar luego para vuestro día a día te cedo la palabra Rosa no sé si luego hay alguna duda alguna cosa más que quieran preguntarme pues yo totalmente abierta que pregunten lo que quieran Vale muchas gracias Laura muchas gracias por contarnos tu experiencia y todo lo que les has transmitido yo os voy a comentar el proceso de inscripción de este programa hay 25 plazas solamente que están al 80% bonificadas gracias a la colaboración del gobierno de Aragón con EOI o sea tenéis una bonificación muy alta porque el precio realmente que vosotros abonáis pues la realización de este curso son de 560 euros y este programa pues tiene un precio bastante superior los requisitos que tienen que cumplir aparte de tener pues un nivel digamos técnico no es necesario o sea un nivel técnico pero no es necesario ser experto en temas de tecnología como ha explicado tanto Joaquín como Laura porque realmente el programa tiene una aplicación a negocio por lo tanto lo que necesitan es simplemente tener interés en conocer el modelo de negocio aplicable usando la tecnología blockchain sí que es necesario ser residente en Aragón o bien trabajar en alguna empresa que tenga el trabajo o la sede real o la sede física de tu trabajo en Aragón esos son los requisitos para poder optar al programa y en el momento que estén interesados en hacerlo es entrar en la página web solicitar la admisión es un formulario que debéis de completar con vuestros datos un formulario online tenéis que mandarnos porque os van a solicitar cuando nosotros recibimos ese formulario mis compañeras de admisiones os solicitan vuestro currículum el título universitario y o bien un certificado de empresa donde trabajáis o de empadronamiento para demostrar que sí que estáis trabajando o que sois de Aragón y una vez que dais se hace pues un control previo y si dais el perfil para hacer el programa se os llama para una entrevista y ahí pues aparte de comentar el programa y las dudas que puedan tener los interesados si dan el perfil pues se les envía una carta de aceptación que con esa carta durante tienen un plazo de tres días para pagar la reserva de plaza esa reserva de plaza son 200 euros y si queréis podéis pagar el programa todo completo o bien hacerlo en dos plazos un plazo que se haría a principio de noviembre de 180 euros y el segundo plazo en diciembre de otros 180 euros pero también hay gente que lo paga todo de golpe pero como alguna vez nos han solicitado hacerlo a plazos pues ya directamente os lo proponemos también en plazos y bueno ese es el proceso de admisión una vez que llegamos a 25 alumnos los vamos adjudicando según van entrando a entrevista ahora mismo hay creo que unos 12 o 13 alumnos ya que tienen digamos su plaza adjudicada y falta pues más o menos la mitad nos faltan otros para llegar a 25 que es el límite que tenemos máximo de admisión entonces aquellos que estén interesados sí que les digo que lo hagan lo antes posible para no perder la oportunidad que brinda el gobierno de Aragón para realizar este programa y bueno ya os doy las gracias por haber asistido a esta sesión informativa y si tenéis alguna duda de lo que sea del programa o de el proceso de admisión de lo que necesitéis nos decís y respondemos la persona que lo tenga más claro o sea que lo primero agradeceros la asistencia a todos y ahora si alguien tiene duda José José ¿quieres hablar? ¿qué duda tienes? No era una duda principalmente es que la verdad es que estando bien presentado solamente quería saber si te hagas la pregunta y es ¿qué piensas que se puede mejorar en el programa? Perdona no te he entendido ¿qué pienso? Que se puede mejorar en este programa a mí siempre me gusta siempre que hago un programa o siempre que hago mi trabajo siempre le traigo a toda la gente que me diga que se puede mejorar entonces en este caso me gustaría saber qué pensáis que se puede mejorar en este programa Mejorar mejor de lo que lo hemos propuesto Exactamente sí Pues hombre desde el punto de vista técnico te va a responder Joaquín que es el experto y te puedo decir que de los que más saben de toda España el tema de blockchain me atrevería a decir de toda Europa pero de la parte digamos de metodología te puedo decir que la metodología es una de las metodologías que tiene más experiencia que la llevamos usando en muchísimos programas ya tiene un amplio rodaje que es bastante flexible de cara al alumno y pensamos que bueno que se pueda mejorar pues no lo sé no pensaré para decirte a lo largo de esta tarde La verdad es que sin la pregunta trampa lo siento Todo es mejorable o sea no hay nada perfecto obviamente todo es mejorable te puedo decir que podrían ser más horas porque hay contenidos que están pues más metidos pues falta pues de tiempo pero pero todo todo creo que que tiene una mejor versión pero nosotros hemos puesto en esta la que consideramos la mejor ahora si quieres Joaquín Sí bueno yo diría primero efectivamente coincido con Rosa todo es mejorable de eso estoy yo completamente seguro todo siempre se puede mejorar pero desde el punto de vista de los contenidos mira esta es la tercera edición que se hace en Aragón y se han hecho otras ediciones en otros sitios de España también de un programa que va enfocado bueno a lo que hace hoy que es la parte de la parte de tecnología y la parte de modelos de negocio lo que sí te digo es que los módulos pueden ser más o menos similares a las de la primera y a la segunda edición pero el contenido ha cambiado radicalmente o radicalmente hombre tanto como radicalmente pero ha cambiado bastante yo diría que ha podido cambiar en un 20 en un 30% 40% fácilmente ¿por qué? porque realmente sí que queremos edición a edición y programa a programa y conforme avanza el tiempo porque aquí en blockchain un año es una eternidad y el espíritu que hay por todos los que diseñamos el programa le impartimos y todo eso es realmente ir permanentemente actualizando los contenidos entonces por ejemplo por poner algunos detalles en la primera y segunda edición ni hablábamos de 0.1.2 y este año en esta edición es una cosa muy importante antes no hablábamos de blockchain como el de Vesu porque en la primera edición solo se trató el de Fabric y este año además una prioridad para la Unión Europea se trata mucho el de Vesu es decir que nosotros tratamos de precisamente de lo que tú comentas José de ir mejorando el programa edición a edición sí que nadie nos lo diga quizás pero porque en blockchain es una cosa inmediata no podríamos permitirnos por decirlo de alguna manera dar el mismo programa que se dio hace dos años o hace año y medio no porque fuera malo ni bueno ni nada simplemente porque en ese momento se ajustaba a lo que era blockchain y ahora mismo no ahora mismo ha pasado año y medio y eso es una eternidad en esta tecnología entonces probablemente hay cosas que mejorar siempre hay cosas que mejorar pero el espíritu de hecho es el de renovar permanentemente el programa en toda la parte de contenido y el ir haciéndolo muy actual porque eso es fundamental y también el dar las herramientas suficientes como para que después los participantes pues puedan seguir un poco sean capaces de seguir toda la evolución de la tecnología ahora después también tomamos tomamos notas de todo lo que son sugerencias de los alumnos y todo eso no en este programa sino en todo para pedir añadiendo cosas nuevas quitando etcétera ¿de acuerdo? no sé si respondo a tu pregunta pero en mi parte sí, sí es absolutamente perfecto simplemente la verdad que no tenía que ver con un poco con con la idea interna del mismo de este programa y que cambios se hacen y hacia donde puede girar y como se orienta y como bien has comentado pues bueno hiperreches va cambiando mucho y luego tampoco que conozco se va orientando mucho o también con la forma de claro y en ese sentido eso lo vamos actualizando permanentemente efectivamente vale solamente sí que la pregunta era muy muy extraña lo siento pero es que no, no, no pero yo te digo no, no pero me parece me parece estupendo la pregunta y te digo el espíritu del programa siempre ha sido ir eso actualizando eso es una forma de mejorar pero ir actualizando para que realmente sea lo más actual posible porque es fundamental en esta tecnología muchas gracias de nada Ignacio Ignacio Plasencia también ha levantado la mano si tienes alguna duda sí sí solo es es una duda muy simple que de este curso qué porcentaje es obligatorio de asistencia lo digo más que nada por tema de trabajo o por porque se solape el trabajo que realizamos nosotros en nuestro puesto de bueno en nuestro oficio y también porque se aproxima bueno pues llegan los festivos de navidades y quería saber pues eso qué días qué porcentaje es el obligatorio de asistencia porque a lo mejor no me no me compensaría el hecho de de que por trabajo o por festivos no pudiera asistir a a ese a ese grado de obligatoriedad a ver Ignacio lo tenemos establecido de manera muy flexible precisamente para que asistáis o sea el calendario tiene solamente tres sesiones presenciales como ha comentado Joaquín que es viernes y sábado es el 19 y 20 de noviembre la siguiente sesión presencial ya es en febrero del año que viene 11 y 12 de febrero y 25 y 26 de febrero o sea son solo tres fines de semana el resto del programa son semanas online que son mucho más flexibles porque nuestra metodología online os permite trabajar a cada uno a vuestro ritmo y solamente os solicitamos que os conectéis todos a la vez hacemos la metodología que seguimos es que tanto los martes que inicia cada módulo de con un profesor diferente os conectáis a las 8 de la tarde de 8 a 10 de la noche una hora que consideramos que la gente suele estar en casa esas sesiones se graban en caso de que no las puedas ver se quedan grabadas y os conectáis y el profesor imparte una clase magistral como si estuvierais en el aula son dos horas de clase por así decirlo vosotros os preguntáis interrumpid con la mayor flexibilidad para entender todo lo que esté explicando el resto de la semana vais trabajando en un documento guía que es el syllabus ese documento establece todas las actividades y tareas que tenéis que hacer y las fechas de entrega de esas tareas y lo vais haciendo cada uno a vuestro ritmo que es recomendable todos los días un rato porque hay gente que se pega al atracón el fin de semana pero claro estamos hablando de temas que hay que asimilarlo entonces es recomendable todos los días dedicar un par de horas y el domingo se cierra el módulo o sea las semanas van de martes a domingo los domingos cerramos el módulo con otra sesión presencial del profesor que es a las 6 de la tarde de 6 a 8 y es igual que una clase presencial es una webinar donde el profesor cuenta otra parte importante que quiera destacar de su módulo eso es la estructura de todas las semanas están hechas de manera que permitan a todos los que realmente este programa va dirigido a profesionales es un programa executive que llevamos haciéndolo como ha dicho Joaquín lo hemos hecho ya no sé si son 8 o 9 ediciones en Madrid en Tenerife en Las Palmas en distintos sitios en Sevilla entonces es un programa que ya está bastante trabajado igual que la metodología online que nosotros seguimos la tenemos estructurada para que los directivos puedan acceder y hacer una formación por lo tanto no es un agobio que digan voy a desaparecer del trabajo voy a estar embuido por la formación que voy a realizar es bastante llevadera con esfuerzo obviamente porque al final del tiempo lo vas a sacar pues de tu ocio de tu tiempo personal y de tu tiempo libre fundamentalmente y respecto a qué porcentaje no deberías o sea tendrías para faltar nosotros decimos un 80% para tener el diploma pero claro un 80% en un programa que solo tiene tres sesiones presenciales pues es prácticamente decirte un fin de semana que no asistas pero el riesgo que tienes de no venir un fin de semana es que te lo pierdes porque la parte online queda grabada igual la puedes ver en otro momento tanto si asistes como si no asistes si asistes y te has perdido algo de la sesión la puedes volver a ver tranquilamente en cambio la clase presencial no se graba es una sesión que si no asistes pues te la pierdes y es una pena porque es un módulo completo lo hemos puesto de forma que todos podáis asistir porque lo hemos ido poniendo de una manera que pensábamos que os podía encajar para que todo el mundo pueda asistir por eso solamente son tres sesiones presenciales no sé si responde a tu pregunta o sí, sí, sí la responde la responde es que no sabía pensaba que los martes también era obligatorio la asistencia y tampoco sabía que era de 8 a 10 de la noche no, no, no lo hemos puesto toda la metodología online nuestra siempre son por la tarde o fin de semana porque sabemos que y por la tarde tarde noche o sea a partir de las 8 de la tarde es cuando empezamos siempre con las sesiones para dar mayor flexibilidad a todos los que están pues trabajando porque ahora trabajamos más tiempo en casa pero hace 3 años 2 años no entonces la gente llevaba de trabajar a lo mejor a las 8 y media 9 procurábamos empezar lo más tarde posible y que fuera un día solo a la semana para que los que estaban cursando el programa que fuera se lo reservara y luego el domingo el domingo pues sí es tiempo de ocio pero al final hay que sacar el tiempo o de tu ocio o de tu trabajo sí, sí me parece estupendo lo único pues eso que a mí personalmente justo el primer fin de semana que es del 19 al 20 a mí ese fin de semana bueno no podría asistir entonces claro sería una faena vale, vale vale bueno no sé si alguien tiene alguna otra duda Nacho que te has oído no, que soy yo que a ver he llegado tarde porque tenéis una reunión entonces lo que habéis puesto aquí está en algún sitio en la web para echarle un vistazo y eso sí está puesto en la web y de hecho mañana te van a mandar la grabación esto se graba y mañana te vamos a mandar la grabación a los que habéis solicitado o sea que ibais a asistir os mandamos la grabación y si quieres dame tu teléfono o te llamo mañana alguna hora que te venga bien y te lo cuento vale no sé cómo pasar pero pues mira aquí bueno si quieres me lo dices o te doy yo mira voy a hacer otra cosa pongo mi correo aquí o lo voy a escribir y tú me lo mandas vale es rosapelaez arrobaeoi.es ¿lo veis todos? sí si tenéis cualquier duda me escribís y hablo con vosotros para aclarar cualquier duda o cuestión que tengáis del programa yo sé Nacho que tú has llegado tarde prácticamente pues han llegado a las preguntas vale gracias ¿alguna duda más o alguna aclaración que necesitéis? no bueno pues si ya no tenéis ninguna otra pregunta o cuestión pues solo agradeceros la participación en esta sesión y darle las gracias tanto a Celia como a Laura y a Joaquín por por querer contar tanto el programa como su experiencia y sobre todo la suerte que tenemos con el CEI de Aragón para realizar los programas formativos que hacemos ahí que es un privilegio poder colaborar con el CEI con toda la ayuda que nos presta y bueno si tenéis cualquier duda escribirme a rosapelaez arrobaeoi.es y yo os aclaro os comento todos los detalles Nacho si tú quieres pues mañana si te va bien hablamos y te cuento todo el programa y te doy pues la información que tú necesites y si no hay más cuestiones pues lo dejamos ya os doy las gracias por asistir a todos Muy bien gracias a vosotros Muchas gracias Gracias a todos Adiós Adiós Muchas gracias Gracias Adiós Nacho ¿Vuelves a preguntar algo? No, no, no 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 Te doy a estar dispuesta Adiós Vale, vale Muy bien Pues hasta luego Buenas tardes Muchas gracias a todos Gracias